Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Rico, yo soy candidato a diputado local por el cuarto distrito aquí en Reynosa, Tamaulipas, por el Partido Revolucionario Institucional. Si bien es cierto, relativamente la campaña apenas va comenzando, yo ya tengo mucho tiempo caminando a lo largo y ancho de Reynosa, conozco la problemática y tan es así que yo ya tengo una propuesta muy padre que va para el tema de los jóvenes, es una propuesta muy ambiciosa y esta se trata de hacer o de llevar a cabo una ciudad universitaria que le pueda ayudar al área conurbada de Reynosa y Río Bravo. En esta idea que tengo yo de esta propuesta, tengo ya yo incluso visto un terreno que pudiera funcionar para esta ciudad universitaria. Ese terreno es el de los terrenos del cuartel militar que se encuentra en la salida Río Bravo. Ahí tienen más de 50 hectáreas el cuartel militar que no se está usando y está ya abrazado de una mancha urbana densamente poblada. Creo que lo podemos utilizar mucho mejor ese terreno. Esto no es solamente una ocurrencia, ya hay un antecedente. La Universidad Autónoma de Nuevo León así fue como inició en terrenos militares cuando inició esta universidad y bueno, pues ha sido un caso de éxito. Entonces, bueno, yo creo que hoy Reynosa merece más y en ese sentido este proyecto va a venir a detonar particularmente cuatro pilares fundamentales. Por supuesto que el tema de educación, también el tema de sentido de pertenencia, el tema de seguridad y sobre todo también el tema de economía. Toda la plusvalía que un proyecto de estos, de esta magnitud con toda la infraestructura que se necesita, pues va a darle plusvalía y economía a la región. Ese es un proyecto muy ambicioso. De entrada, pareciera que se necesita invertir bastante en el tema educativo. No puede ser posible que Reynosa, siendo una joya en el tema del turismo médico, viene mucha gente incluso de Estados Unidos a atenderse aquí, pues no tengamos para ofrecerle a nuestros jóvenes una universidad pública de medicina. Tienen que salir a Monterrey, a Tampico a estudiar y ahí se nos va mucha fuga de talento.